que le toca en este caso ser de concejal. Sí, como bien decís, San Rafael no está exento a la situación de la pandemia mundial, pero bueno, gracias a Dios y al trabajo de nuestro intendente todavía sin casos confirmados. La verdad que nosotros somos parte de un Estado, un Estado presente, la verdad que tenemos un presidente que no solamente ha estado preocupado sino ocupado de esta situación, es que como decíamos es a nivel mundial, no es una situación particular de San Rafael. Y un intendente que ha estado a la altura de las circunstancias, hemos visto este fin de semana el trabajo excepcional que se ha realizado con respecto al pago de nuestros jubilados en San Rafael, con una logística que permitió que nuestros ancianos estuvieran cuidados y que pudieran acceder al cobro de los beneficios sociales sin mayores inconvenientes. Y en el trabajo que nos toca, digo, esto no es una tarea individual, nosotros como concejales, nuestro bloque se ha sumado al trabajo que viene haciendo el Ejecutivo, entendiendo que en esto del Estado presente requiere de que nosotros estemos trabajando coordinados y actuando en situaciones concretas que demandan nuestra presencia o nuestro aporte. Venimos articulando situaciones que tienen que ver con la prevención, en las situaciones que ha provocado este aislamiento social, en situaciones que tienen que ver con la salud mental, con el asesoramiento a personas que han realizado el trámite de la inscripción a la IFE, que es el ingreso familiar por emergencia. Hemos trabajado para que nuestros distritos puedan llegar con el precio de la garrafa al precio que la tiene el distribuidor. En el caso de YPF agradecemos la voluntad, nosotros desde el municipio hemos aportado el combustible para que pueda llegar a nuestros distintos distritos al precio de distribución. No es el programa de garrafa social, porque estamos gestionándolo con los concejales y los responsables del gobierno provincial, pero hemos hecho nuestro aporte que tiene que ver con la posibilidad de que la gente de los distritos pueda acceder a la garrafa al precio al que lo encuentra en el distribuidor. Así que bueno, venimos articulando, estamos convencidos de que la única forma de poder paliar esta situación, esta crisis profunda, en la que el mundo actual se encuentra en lo que tiene que ver con la salud, en el ámbito de los locales, trabajando coordinado y siendo respetuosos y responsables del rol del Estado que estamos acompañando. Bien, perfecto. Bueno, y en el Consejo, digo, esta semana ya han tenido sesión o la semana pasada por estos días? Hemos estado sesionando online, no esta semana. Sí. Hemos estado sesionando online, si bien los concejales podemos circular a partir de la situación de la excepción, estamos excepcionados por el decreto nacional, estamos excepcionados para poder circular. El tema es que igual, por prevención, se hacen las sesiones online, hemos estado sesionando online, la semana pasada tuvimos sesión. Bueno, pero sobre todo haciendo el acompañamiento y todo lo que tiene que ver en hacer nuestro aporte como parte de un Estado que entendemos tiene que estar al servicio de la ciudadanía para dar prontas respuestas a las situaciones de complejidad. Paulo, decías hace un momento el tema de la garrafa que están acercando a los distritos. ¿Hay en algún lado un cronograma o algo por el estilo para que la gente conozca qué días van? Sí, con unos días de anticipación nuestros delegados lo hacen saber a los vecinos del distrito en el que se visita y se lleva el servicio. Bien, o sea, eso se encargan ustedes mismos de comunicarlo. Sí, por supuesto, nuestros delegados, aparte del trabajo, hoy por ejemplo han estado en las paredes, ha estado en la Villa 25 y en estos momentos debe estar terminando en Cuadro Venegas. Nuestros delegados conjuntamente con el trabajo que vienen haciendo en el caso de la Villa, por ejemplo, se estaba pagando a jubilados. El delegado ha estado trabajando con el personal municipal para garantizar la distancia, la comodidad de nuestros abuelos a la hora de ir a cobrar el beneficio social y además organizando el tema del acceso a la garrafa. Bien, bien. Y dijiste también antes de la garrafa nombraste otra cosa, ¿no? Que me perdí. No, varias cosas mencioné. Lo que tiene que ver en el tema de la prevención con la salud mental y todo lo que genera a partir de esta situación de aislamiento social... ¿Cómo están trabajando ese tema? Porque ese es un tema sensible, ¿no? Es un sector de la sociedad sensible, por ahí, el que nombraste. Sí, la verdad que ahí vienen realizando, lo está coordinando Andrea Matacota con la gente del área de la mujer, de familia, de niñez y adolescencia, haciendo juegos y llevando a las familias para que puedan, en esta situación de aislamiento, poder pasar el tiempo de otra manera. Y están coordinando un trabajo con profesionales, psicólogos, psiquiatras, que conjuntamente con el área de salud están atentos a cualquier demanda. Pero también hay que tener en cuenta las situaciones de violencia familiar que se pueden llegar a generar, producto también de esta situación. Y se está haciendo un trabajo de asesoramiento y acompañamiento en ese sentido. Bien. Pablo Campi, ¿no? Con él estábamos concejal del Partido Justicialista en San Rafael. Concejal, ¿cómo cree que va a ser San Rafael en...? A ver, obviamente la pregunta tendría que ser más amplia, tendría que ser cómo cree que va a ser el país o cómo cree que va a ser Mendoza. Yo le pregunto por San Rafael porque usted es concejal de dicho departamento. Y por ahí, no es que uno sea individualista, pero es el lugar en donde uno vive. Entonces, le consulto, ¿cómo imagina que va a ser San Rafael en, no sé, dos meses, tres meses, cuando esto ya más o menos, no sé si se haya estabilizado, pero se haya aprendido a convivir y a sobrellevar este tema de la pandemia por el COVID-19? Y a ver, es muy amplio lo que le consulto, ¿no? ¿Cómo lo imagina desde el punto de vista económico, por ejemplo? ¿Cómo lo imagina socialmente también? Sí, claro. Yo en esto tengo la tranquilidad, por un lado, de como decía, tenemos un presidente no solamente que está preocupado, sino que está ocupado de esta situación de pandemia mundial, y ni que hablar de nuestro intendente, que ha tomado todos los recaudos y previsiones en ese sentido. En particular en lo económico, me parece que nuestro presidente ha sido muy claro, pero aquí no hay una contradicción entre la economía y la vida, acá se ha priorizado claramente defender la vida, y en esta defensa de la vida, obviamente, se está pensando, por lo que decía nuestro presidente en el mediano plazo, a ir incorporando algunos rubros y comercios para que puedan, obviamente, para que puedan ir funcionando, para dar respuestas concretamente a situaciones que se van generando en lo cotidiano. Hoy, si se rompe una ambulancia, si es una cuestión, tenemos que tener seguramente talleres abiertos para que puedan asistir. Pero bueno, esto se irá haciendo de manera paulatina, llevarle tranquilidad a la ciudadanía, primero pedirles que sigan en la medida de lo posible en sus casas, que cumplan esta situación de cuarentena, es cuidarse a ellos mismos y es cuidar a los demás, hay que pensar que esta situación, todo lo que se puede hacer, se puede hacer ahora, que es cuidarnos para no disparar la curva de contagios y saturar los sistemas de salud, en este caso, el sistema de salud departamental, se está trabajando articuladamente con el director del hospital y autoridades provinciales y municipales que tienen que ver con la salud, es decir, se están tomando todos los recaudos y las medidas, pero esto es una cuestión que tenemos que resolver y aportar entre todos. Cada uno va a hacer lo que nos corresponde. Y a la ciudadanía le toca quedarse en su casa y ser responsables con el cumplimiento de la cuarentena. Y ante cualquier necesidad hay números a disposición para llamar y pedir cualquier tipo de ayuda o asesoramiento. Estamos trabajando en todos los frentes y en todos los sentidos, así que estamos a disposición de la ciudadanía para lo que haga falta. Sí, y a ver, está bueno lo que decía hace un momento, si no lo dijo tan así, yo me hago cargo de lo que voy a decir, digo, que la gente no se confíe a partir del próximo lunes si se empieza a flexibilizar esto, de que no se confunda y que todo el mundo empiece a salir en demasía a la calle, ¿no? No, por supuesto, esto de flexibilizar y hay que ver hasta dónde, digo, no podemos hacer futurología, hay que ver y esperar los anuncios concretos, pero uno entiende que tiene que ver con el funcionamiento y la posibilidad de brindar algunos servicios básicos que tienen que estar previstos para poder brindar ese servicio. Pero no tiene, como bien decís, esto no tiene que ver con que la cuarentena se terminó, que esto está solucionado, por el contrario, vamos a entrar en la peor etapa para el virus que tiene que ver con la situación de los fríos, por eso más que nunca aquellas personas que no tienen por qué salir de sus domicilios tienen que ser respetuosos de sí mismos y de los demás. Es una situación que es muy compleja, el mundo está atravesando y a partir de la responsabilidad de sus ciudadanos y sus dirigentes está dando distintas respuestas con mayores o mayores complicaciones en función de coordinar la responsabilidad de los dirigentes y con la responsabilidad de la ciudadanía. Tenemos dirigentes responsables y ocupados en esta situación, tenemos que acompañar como ciudadanos y desde el lugar que nos toca para poder atravesar esta situación de la mejor manera posible. Exactamente. Concejal, gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes por el espacio, un saludo grande a la audiencia. Un abrazo. Un abrazo grande. Ahí estaba Pablo Campi, entonces, concejal del Partido Justicialista en San Rafael. 264-3357-25, repito el número, 264-3357-25, en San Rafael. Nos pueden escuchar en 101.1 del Dial, Dial Radio TV, 104.1 en Alvear, 103.9 en Malargue. Nos pueden ver en vivo, Dial Radio.TV, en las redes sociales, nos encuentran como Dial Radio TV y se pueden descargar la aplicación del dispositivo móvil Dial Radio Mendoza para, mediante esa vía, seguirnos con imagen, además del audio, claro está.